Y los brazos en alto Y las palmas arriba Es un orgullo muy lindo Obviamente ser el hijo del más grande Por ahí queda, no quiero que quede chocante Ni mucho menos Pero creo que Leo Matrioli ha sido el máximo exponente De lo que es la cumbia romántica, santafesina O sea, en general la cumbia El máximo exponente de Santa Fe creo que ha sido Y es un orgullo muy lindo poder llevar ese apellido Y más que nada también hoy por hoy La primera fiesta de lo que es nuestra cumbia santafesina Y es una fiesta que realmente la merecíamos En Santa Fe no se le hizo un homenaje Un homenaje digno sería Es algo mágico que te pasa Porque lo sentí, lo escucho acá adentro Te emociona, ¿no? Sí, sí, me emociona mucho Me emociona mucho saber que Uno naturalmente le sale la voz parecida Al padre Y qué mejor que me salga la voz parecida A lo que fue la voz más reconocida En el país, en el género de la cumbia Y yo creo que después de un tiempo la peleamos Y bueno, me gané mi lugar Hoy gracias a Dios, hoy por hoy soy Nico Mattioli Tengo ese apellido tan grande Y la verdad que a lo primero costaba Costaba llevarlo, pero hoy por hoy soy Nico Mattioli Y estoy muy contento por eso Porque la gente, la gente lo... Gracias a la gente soy lo que soy hoy Bueno, y vete ya es otro De lo que puedo llegar a cantar muy bien Y vete ya es algo... Yo sé que ese tema pasó algo muy particular Yo sé que mi vieja no quería que lo largue a mi papá No, porque habla como que tiene una mate ¿Me entendés? Y vos sé que el primer tema que yo arranqué a tocar Con el acordeón es Y vete ya, para el karma de mi vieja ¿Viste? Me quería matar Pero al final ese tema fue... Ese disco también, incluso con ese tema Que se largaba de difusión Antes de que saliera a la venta Era disco de oro Y vete ya, por favor Que no quiero verte llorar Yo nunca te los oculté Y eso no puedes reprochar Ya vete, tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Temazo ¿A dónde están aquellos que gritan ¡Ay, amor!